Las plantas son seres extraordinarios con una forma diferente de hacer vida. Esta es un cactus que se llama Cereus y su principal magia fue haber cambiado sus hojas por espinas. Su cuerpo crece en forma alargada, a manera de columna, y en su interior retiene mucha agua. El cactus para reproducirse saca al exterior un exuberante mecanismo de replicación llamado flor. Solo abre en la noche. A los murciélagos les encanta comer. Cuando el murciélago entra en la flor, su cuerpo tocará un polvo al que le dicen polen. La expectativa milagrosa es que el murciélago pase por el pistilo, logre poner el polvo polen y lograr crear vida otra vez. La vida es un trabajo en equipo. Suscríbete y conoce cada semana una historia extraordinaria para inventar vida.